Te vas amor, si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender, en la pobreza se sabe querer Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Dame cosas mejores que más, de tu cariño sincero jamás Vete olvidando, esto que hay de casi que cambiará Con la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrá Y que no se caiga el ritmo compa Quiero llorar y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás, pero un cariño sincero jamás Vete olvidando, esto que hoy dejas y que cambiarás Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrá Saluditos a Marcos Pérez de la Unión Americana Continuamos, continuamos, valletito A buscarla en la parejita, compa Porque esto apenas empieza Vamos a empezar a disfrutar esta tarde con todo Con todo, vallete A zapatear lo bonito desde lo basal Porque vamos a disfrutar Todos nuestros amigos de Renacer Así que claro que si sale, sale prima Esto ya se prendió, compa Esto ya se prendió, así que ya estamos altizados A seguir bailando el río de Renacer Así que compa, si la tiene lista Que suene, compa No me gusta Estar peleado contigo No me gusta Que te quise mi amor Como pude Si estoy yo, si no contigo Si tú conmigo Persona que le dio Ven, abrázame mi amor Y deja de llorar Sonríe por favor Levanta tu mirar Y déjame limpiar Con besos de esas tiernas lágrimas Ven, abrázame mi amor Sonríe por favor Y déjame limpiar Y déjame llorar Y déjame limpiar Con besos de esas tiernas lágrimas Es que un ángel Es que un ángel no debe llorar Es que un ángel no debe llorar No debiste hacerme caso Me debiste de ignorar Es que un ángel no debe llorar Y un ángel no debe llorar Mamacín Saludos al compa Erwin Solares Y a casa Como pude Si tan grosero contigo Si tú conmigo Eres un ángel de Dios Ven, abrázame mi amor Y deja de llorar Sonríe por favor Levanta tu mirar Y déjame limpiar Con besos de esas tiernas lágrimas Ven, abrázame mi amor Sonríe por favor Y déjame llorar Y déjame limpiar Con besos de esas tiernas lágrimas Es que un ángel no debe llorar Es que un ángel no debe llorar No debiste hacerme caso Me debiste de ignorar Es que un ángel no debe llorar Es que un ángel no debe llorar Música Es que un ángel no debe llorar Es que un ángel no debe llorar Es que un ángel no debe llorar No depende para ti que sea interesante Pero es que un ángel no debe llorar Pero es que un ángel no debe llorar Yo no tengo barrita en chapaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es tuyo Y billete no hay Pero si hay amor Mamacita Renace Y si Sería mentira decir que ahora mismo Puedo volarte Viaje que no te merece Hacer Europa con el sol Cayendo desde mi balcón ¿Cómo a ellos te les parece? Y yo que tú no me acostumbraría Estar al cine de tus cuatro paredes Haría todo por comprarte un niño Casa con piscina Si yo siento que Yo no tengo para darte ni un peso Pero sí puedo darte en el beso O sea cante Yo tengo poquito Pero es que a ti bailar sea diferente Yo no tengo barrita en chapaña Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es suyo No olvides de rico Pero se pasa bien rico Si en la casa no alcanzaba el aire Te pongo abanico Yo no tengo para darte ni un peso Pero sí puedo darte mil besos Para sacarte Yo tengo poquito Pero es que a ti bailar pegadita Yo no tengo barrita en la playa Pero sí cervecita en la playa Aunque es poco lo que yo te ofrezco con orgullo Todo lo que tengo es suyo Todo lo que tengo es suyo Sé que andas diciendo que soy muy poco para ti Sé que andas diciendo que soy muy poco para ti Que merece mucho más Que merece mucho más que yo Que no soy digno de ti Que merece mucho más que yo Que no soy digno de ti Sueñas con amores de esos de la televisión Sueñas con amores de solo en la televisión Donde solo es luz, es emoción Pero todo eso es visión Donde solo es luz, es emoción Pero todo eso es visión Y mira tú con quién estás saliendo Perdona que me tenga que reír Porque si por de ti eso es su nombre Entonces yo seré un Superman Y mira tu con quién lo estás saliendo Perdona que me tenga que reír Porque si por de ti eso es su nombre Entonces yo seré un Superman Tú me despreciaste porque te tienes que marchar Y tú me despreciaste porque hoy te tienes que marchar No me pones de tu teléfono, pero hoy te tienes que genial No me creas más de dudas de mí, yo te estás queriendo a mí Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tengas que reír Porque si fuera a ti eso es tu nombre, entonces yo seré un Superman Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tengas que reír Porque si fuera a ti eso es tu nombre, entonces yo seré un Superman Así que agárrate mamacita, llego a tus esperores ¡Vamos! Sueñas con amores de esos de la televisión Sueñas con amores de esos de la televisión Donde solo es luces y emoción, pero todo esto es ficción Donde solo es luces y emoción, pero todo esto es ficción Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tengas que reír Porque si fuera a ti eso es tu nombre, entonces yo seré un Superman Y mira tú con quién estás saliendo, perdona que me tengas que reír Porque si fuera a ti eso es tu nombre, entonces yo seré un Superman Ya dejes tu novia, ya dejes bailar con nosotros